Juan Carlos Botero es el vicepresidente de deuda privada de Sura Asset Management y hoy nos va a contar el nuevo fondo que está abriendo Sura para captar recursos con el fin de apoyar a la pequeña, mediana y gran empresa en Colombia. Juan Carlos, bienvenido a ValorAnalytic. ¿Cuál es el objetivo de abrir este fondo de deuda privada en Colombia? Hola Rodrigo, buenos días. Mira, el objetivo de tener este fondo de deuda privada en Colombia, como lo mencionas, es ayudar al proceso de recuperación del tejido empresarial. Nosotros teníamos previsto hacer un lanzamiento de este fondo previo a la situación de cuarentena, muy enfocado al sector corporativo. Nos dimos cuenta que con esta situación era trascendental extender un poco el alcance y ofrecer también acceso a financiamiento a compañías de un tamaño un poco menor. Entonces incluimos desde las pymes hasta lo que llamamos gran empresa, pasando por lo que el sistema financiero reconoce como clientes empresariales y corporativos. Entonces en ese sentido alcanzamos a cubrir todas las compañías. Y la idea de estos recursos es que de alguna forma las compañías o los gerentes financieros y los presidentes de las compañías dejen de pensar en la liquidez del siguiente mes, cómo van a pasar los siguientes tres meses y puedan tener como su financiamiento estructurado a largo plazo que les permita pensar estratégicamente cómo salir adelante y resolver esta situación de la crisis y de alguna forma ver si tienen que hacer alguna adaptación a la nueva realidad, cambiar su sistema, sus productos, cómo llegar a sus clientes y no estar pensando en la situación de liquidez. Bueno, ¿cuál es entonces el monto a conseguir en esta primera ronda? Entiendo que va a haber un monto adicional, pero ¿cuál es el objetivo en este primer llamado a capital? Mira, el fondo ya arrancó operaciones hace unos 15 días con un monto inicial de 10 millones de dólares. Ese monto nos permitió ya tener nuestro primer desembolso en una compañía que nos llamó mucho la atención porque se enfoca mucho en la generación de empleo. En un negocio como ventas por catálogo, esta compañía puede emplear 200.000 asesoras en un solo año, base de pirámide. Entonces, digamos que se nos hizo muy relevante porque creemos que el empleo es como el principal y afectado con esta situación. Entonces, con estos 10 millones de dólares tenemos ese primer desembolso y la idea es cerrar el año con un levantamiento entre 300 y 500 millones de dólares. Algo que nos permita ser un jugador relevante, tener un portafolio diversificado a través del tamaño de compañías, sectorialmente y regionalmente. Juan Carlos, pues entonces ahí me llama la atención que ustedes están buscando conseguir por encima de un billón en cifras redondas, digamos, entre uno y uno y medio billones de pesos. ¿Quiénes van a participar en esa ronda de participación del fondo de deuda? Sí, es correcto. El objetivo es llegar al billón, como te decía, para poder tener ese portafolio diversificado, porque no solamente es... Yo tengo que pensar en cómo acceder o darle acceso a los clientes a la financiación, pero también en mis inversionistas. Entonces, esos inversionistas, para responderte a la pregunta, van a ser los fondos de pensiones y las compañías de seguro, principalmente inversionistas institucionales. Y la razón de ser de esos inversionistas, la idea es poder canalizar los recursos de los ahorradores para apoyar el mismo desarrollo corporativo y el tejido empresarial. Bueno, la siguiente pregunta entonces es, ¿cuáles empresas? Estabas hablando en su momento de una empresa de venta por catálogo. Entonces, las empresas que quieran, ¿de qué sectores son? ¿Hay un mínimo de ventas, por ejemplo, que tienen que tener para clasificar a este financiamiento? ¿Cómo es esa caracterización, Juan Carlos? Ok, muy buena pregunta. Mira, entonces nosotros lo tenemos separado de la siguiente manera. Para pymes, como nosotros... El pyme es un producto mucho más voluminoso. Entonces, nosotros vamos a llegar a las pymes a través de una alianza que hicimos con una compañía fintech que se llama Finactiva. Con ellos tenemos una alianza donde vamos a hacer unas co-inversiones en productos para financiar la nómina y financiar el capital de trabajo con garantía del Fondo Nacional de Garantías. Es un producto de Unidos por Colombia que tiene un 80% de respaldo para capital de trabajo y 90% para nómina. Entonces, en el negocio, en el caso de productos de nómina, estamos hablando de créditos entre 300 y 800 millones de pesos. Eso básicamente es para financiar tres meses de nómina. Estamos hablando de más o menos una nómina promedio de 200 millones de pesos mensual. Y para capital de trabajo, son créditos por encima de 1.000 millones de pesos y hasta 4.400 que es como lo tiene estipulado el Fondo Nacional de Garantías. Ahora, para las compañías que son empresarial y corporativo, que son las que andan entre 50.000 y 150.000 millones de pesos, la idea es que esos créditos puedan estar entre 10.000 y 25.000 millones de pesos. Y las grandes compañías que podamos tener unos créditos que estén entre 20.000 y 60.000 millones de pesos. Ese es el rango objetivo. Lógicamente, es viable que tengamos unos casos particulares más altos o más bajos, dependiendo de la necesidad. Porque parte de lo que queremos es enfocarnos en esos sectores que son bien relevantes para dar el siguiente paso en esta situación. Ahora, este es un fondo multisectorial. Nosotros estamos enfocándonos aquí en sectores como puede ser energía, servicios públicos y telecomunicaciones, por una parte. Industria manufacturera, que es intensivo, obviamente, en mano de obra. Servicios, perdón, todo lo que es servicios, educación, salud. Y también estamos pensando en el sector de comercio y retail. Es algo que nos llama la atención y que hemos invertido en otros fondos, en otras geografías. Y estamos esperando a ver cómo pudiéramos acceder a él, dependiendo de cómo evolucione en la situación actual. Bueno, entonces, el paso a paso es contactarse con Finactiva o con quién en especial para iniciar el trámite del desembolso de la petición y luego el desembolso, si es aprobado. Ok, entonces, si es una compañía PYME, por debajo de 52 mil millones de pesos, la idea es que se contacten directamente con Finactiva, en finactiva.com, tienen forma de hacer todo el acceso, se pueden registrar y hacen el seguimiento. Hay unos diferentes pasos, pero pueden inclusive descargar ahí sus sistemas, sus estados financieros y hacer una solicitud. Para lo que ya es no PYME, ya lo hacemos directamente a través de Sudinvestment Management, entonces ahí sería directamente con nosotros. Entendido. Juan Carlos, yo sé que tal vez los casos son todos diferentes, pero ¿cómo se mide cuánto se le cobra de interés a esa PYME o a esa empresa grande que va a recibir los recursos de ustedes, del fondo? Ok, la tasa de las PYME, como ya Finactiva viene trabajando con el sector, ellos tienen desarrollado en el algoritmo que ellos tienen, en el momento de hacer el análisis, el algoritmo le hace una recomendación de la tasa de interés de acuerdo con el riesgo en el que quedó clasificado, en el scoring que se hizo. Ahora, desde el punto de vista nuestro, en Sudam, nosotros tenemos, hemos estado leyendo por una parte el mercado del sector financiero y por otra parte tenemos la solicitud de retorno de nuestros inversionistas. Entonces nosotros, de alguna forma, lo que vamos a hacer es prestar siempre en pesos, ojalá, si son plazos mayores de tres años, indexados en IPC o IVR. Lógicamente, para los bancos normalmente vienen prestando mucho más en IVR porque esa es su forma de captación también. Una de las cosas que creemos que puede ser muy atractivo es que nosotros podríamos prestar en IPC y para nosotros inclusive es más relevante porque nuestros inversionistas tienen obligaciones en IPC y las compañías normalmente sus ingresos vienen atados en inflación. Entonces, en ese sentido pueden tener como una cobertura natural. Ahora, el margen sobre ese IPC va a estar determinado igualmente por el riesgo, por el scoring que hagamos nosotros y por el tamaño de la compañía. De alguna forma, eso nos va a permitir hacer unos ajustes y tenemos unos mínimos donde definitivamente decimos hasta más bajito de esto no podemos llegar porque estamos afectando el retorno de los inversionistas. Bueno, me quedaba pendiente esa pregunta. ¿Qué les están ofreciendo ustedes a esos inversionistas institucionales? Me refiero a la tasa de interés de retorno. Nosotros estamos buscando un retorno indexado en IPC, pues porque te digo la tasa va a estar en ese sentido en un IPC más 4,5. Eso básicamente es un retorno neto después de cubrir los costos y las comisiones del fondo y demás y creemos que el retorno puede estar por esos lados, si no superior. ¿Qué pasa en este momento? Nosotros estamos en una situación de tasas mínimas históricas. Por todo lo que ha venido sucediendo, digamos que es un poco contraintuitivo, que en una situación de máximo riesgo, se den las menores tasas, cuando debería ser un poco al revés. Pero eso obedece también a todos los estímulos que está dando el Banco de la República, la reducción de tasas. El IPC que estábamos hablando hace seis meses del 3,5 está por debajo del 1,8. La IBR que está en el 4,3 está por debajo del 2. Entonces eso hace que la tasa total baje, porque los indicadores bajan, y adicionalmente el mismo spread ha venido bajando. Entonces estamos, lógicamente, buscando como ese punto medio, que sea una tasa que le permita a las compañías financiarse en un costo atractivo, con las características un poco diferentes a lo que pueden conseguir con los bancos, en el sentido de tener unos pedidos de gracia más amplios, que les permita solamente pagar intereses durante un par de años, y empezar a pagar el capital más a la gente. Tienen unos pedidos de amortización también ajustables a los flujos de la compañía y no tener pues como un parámetro establecido donde básicamente la compañía es la que se tiene que ajustar al estándar del crédito. Y de esa manera nosotros pues tenemos la capacidad de ofrecer algo más atractivo para ellos y que de alguna forma se vea reflejado en una tasa que sea atractiva también para los inversionistas. Claro. Listo, Juan Carlos. Dos preguntas finales. ¿En qué plazos se les va a prestar a las pymes y a las no pymes sobre este fondo de deuda? Y lo último es, mencionaste el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué papel va a cumplir el Fondo Nacional de Garantías en este esquema de financiamiento? Muy bien. Los plazos van a estar determinados por el tamaño de compañías. Entonces, para las pymes el plazo va a estar hasta 36 meses porque de alguna forma así están definidos los productos por el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, puede estar entre 18 y 36 meses. Para lo que llamamos empresarial y corporativo puede estar entre 5 y 7 años y para las grandes compañías puede estar entre 7 y 10 años. Ok. Eso por una parte. Y con relación al papel que juega el Fondo Nacional de Garantías, pues en este momento nosotros para pymes estamos trabajando directamente con el producto ya desarrollado y el que estamos haciendo a través de Finactiva. Y estamos trabajando con, que es un punto que no había mencionado, estamos trabajando también con la plataforma reactiva que es administrada por la FDN, donde la FDN nos está ayudando en toda la parte, pues haciendo, moviendo los cambios regulatorios que son requeridos para que los inversionistas institucionales puedan invertir en fondos de deuda y poder canalizar esos recursos y obtener el tamaño del fondo que te decíamos. Pero adicionalmente estamos gestionando con el Fondo Nacional de Garantías que estos fondos de capital puedan ser usuarios de la garantía. Entonces, igual a como lo hace un banco. Claro. Si yo tengo un cliente, por ejemplo, que en algún momento nos contactaron, un cliente hotelero, pues que viene en esta situación que no sabemos realmente cuándo va a volver a normalizarse a nivel de la… por más que ya vemos hoteles abiertos en esta semana de receso, no sabemos muy bien la demanda, cómo va a reaccionar en un segundo rebrote. Entonces, que nosotros podamos utilizar las líneas que el mismo FDN ha desarrollado para las compañías no PYME, que se le puede desembolsar créditos hasta de 100 mil millones de pesos. Entonces, que nosotros directamente, que el fondo pueda utilizar esa garantía y prestarle directamente a las compañías. Entonces, eso es básicamente en lo que estamos trabajando también con ellos. Gracias. Gracias.